Mario Andretti ya acaba de llegar En cuanto a mi instituto lo tendremos aquí En tremenda rumba para todos ustedes Vamos a arrebatar como ustedes se lo merecen Les voy a recordar los nombres de los participantes De este proyecto, presentación de talentos Voces del Bledo Ellos están ahí plasmados, según si dice que ustedes Algunos ya tienen Ricardo Ramírez, Gabriela Cardoso, Ana María Sánchez Leonida Sáenz, Carlos Daniel Corredor Ximena Viviescas, Luis Fernando Telles Chanara Martínez, Chane Martínez Arte Nativos y Jessica Gárdenas Son las personas que han hecho posible Esta gran producción, al igual Con el profesionalismo De el maestro Jimmy Castro Bueno, se han preparado porque ya viene por aquí Juli Flechas Y Mario Andretti Que ya están con nosotros aquí Listo, Ana María Sánchez ¿Dónde está la gente de la vida? ¡Dónde está la gente de la vida! Me duele el tiempo perdido Tan mal y cumplido Porque te quería Quizá me sé que tú al final me caerías Como tú fuiste jamás de darme una prisión Con mi mejor amiga No te mereces siquiera que Dios te permita Al aire que respira Por Dios, no quiero verte A Dios, que tengas suerte A ti, de verdad Yo prefiero la muerte Sin ningún sueño buscero Como te atreguiste a dañarme en la vida Yo diré que no te mereces siquiera Al aire que respira Puedes cargarte en su tiempo Ya no estás más en mi reino Jamás tú vuelvo a quererte Mejor prefiero que dejes La muerte Que se escuche fuerte, la verdad Todos calmanos amigos por un saludo Muchas gracias Que todo corazón y familia Por apoyar ¿Cómo puedes atreverte a negar que no soy afirmar que es mentira? No fue que me lo contaron Fui yo quien te dio ya ni perdón no pida Por Dios, no quiero verte A Dios, que tengas suerte Antes de perderte Yo prefiero la muerte Sin ningún sueño buscero Como te atreguiste a dañarme en la vida Yo diré que no te mereces siquiera Al aire que respira Puedes cargarte en su tiempo Puedes cargarte en su tiempo Puedes cargarte en su tiempo Ya no estás más en mi reino Jamás tú vuelvo a quererte Mejor prefiero mi merecer La muerte La muerte Muchas gracias Muchas gracias, Lerida Muy bien, Ana María